Hacemos puestos ¿Listos? Altención, llamamiento a los participantes en el lanzamiento de disco femenino a las órdenes de fuentes de lanzamientos. Repito, participantes en el lanzamiento de disco femenino a la zona de lanzamientos. Entre tantas señores ha salido la primera serie de 400 metros guayas masculinas y claramente por la calle 4, el atleta del día de cabezón, Manuel Fernández ese que tiene mejor marca acreditada entre los participantes toma la delantera a todos sus rivales, últimos 100 metros para él. Y para la segunda plaza, lucha entre Daniel Ortiz y Geno Tambaquero. Victoria Arzate para Manuel Fernández, segunda plaza de Daniel Ortiz y la tercera para Geno Tambaquero del Atlético Castro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!